y cómo te parece el evento hoy piensas que en este tipo de eventos se puede encontrar lo que estás buscando hola hello everyone hola a todos hola hola a todos les presento a Elizabeth hoy estamos aquí en la ciudad de México en el evento de conocer a la gente para que se diviertan así es Elizabeth ¿tú por qué estás acá? para conocer a hombres a nivel internacional agradables e interesantes ¿y por qué estás buscando a un extranjero? más interesantes, mucho más interesantes mexicanos sin comentarios bueno más interesantes, muy bien ¿y qué tipo de los hombres te gustan? no tengo una persona en especial físicamente, voy más por los valores, lo que ellos quieren, los gustos, algo así super ¿y qué tal te parece el evento hoy? muy bien, muy divertido, a gusto, pero faltan más hombres faltan los hombres ¿dónde están chicos? o sea, faltan más hombres bueno, ojalá después que nos vean que lleguen, por favor, aquí estamos en la ciudad de México esperándolos con las mujeres tan guapas como Elizabeth así es, aquí los esperamos sí Mariana hola so, estamos aquí en la ciudad de México, ¿crees que has estado aquí? si no, ven a visitar porque aquí finalmente tenemos grandes eventos organizados por la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza ¿por qué viniste hoy? para buscar el amor, una pareja estable, que tenga un compromiso, que esté buscando lo mismo que yo muy bien, muy bien, ¿y cómo te parece el evento hoy? ¿piensas que en este tipo de evento se puede encontrar lo que estás buscando? sí, sí se puede encontrar, ya que tienen una organización y van pasando, entonces dan la oportunidad de hacer preguntas y de irnos conociendo uno al otro y después de ahí pasar algo más íntimo para conocerse uno al otro ok, bueno Mariana, tú eres mexicana y tú sabes que en el evento hoy todos los caballeros son extranjeros así es ¿piensas que con un extranjero tienes como más chance de encontrar lo que estás buscando? ¿es esa conexión? sí, sí, yo pienso que sí ¿por qué? porque ellos hablan de que ya están establecidos o ya tienen una, ya hicieron todos sus logros y vienen ya con lo que vienen un objetivo de encontrar el amor, de darlo y de tener ese tiempo para poder llevar a cabo ok, entonces es muy importante que él sepa lo que quiera sí ok, so guys, you heard that Mariana really is searching for somebody who knows what he wants who really wants to have serious relationship, no games please, right, so if you are one of those guys you have to come to Mexico because it's not only Mariana, this is hundreds and hundreds and hundreds of beautiful Mexican women here searching for someone to be in a very very good relationship, long term, you know, with all the devotion con todo el compromiso, how they say here in Mexico nos esperamos nos esperamos yes, we're waiting for you here you too can experience the romantic adventure of a lifetime interested? learn more at firstjoicedating.com if you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up, then click on the notice bell and subscribe to our channel to be how i love to be around you oh, we have something better than the others we can fly higher than an eagle take me somewhere we can be together oh, how i love to be around you Gracias por ver el video.